El señor Emilio Azcárraga Pero que comparte, que sienta un poquito que esa parte que nosotros muchas veces los trabajadores decimos ¡Ay! Los jefes nunca se enteran, ¿no? Y entonces para nosotros es muy importante que hayan compartido con nosotros por lo menos una mañana Esto es Amor Real, un relato en el que el amor y la pasión nos transportará a mediados del siglo XIX Grabada en escenarios únicos, construidos especialmente por técnicos de Televisa Y que ya tiene fecha definitiva para comenzar sus transmisiones Amor Real es una producción magistral que usted no se puede perder a partir de lunes 9 de junio a las 9 de la noche Por el canal de las estrellas Con un elenco de primera encabezado por Adela Noriega, Mauricio Islas y Fernando Colunga La verdad es que sí vale la pena que te canses y los corsets y tanta falda y tanto querer porque en pantalla creo que hace mucho que no se veía algo como esto Amor Real muy pronto llegará a sus pantallas, una arrolladora historia que sin lugar a dudas cautivará desde la primera escena Para la oreja, León y González Pues ya lo escuchó, estamos a menos de un mes de que se estrena esta superproducción y ya nos morimos de ganas porque va a estar buenísima Entre otras cosas, el vestuario es lo que más le gusta a todo el mundo Sí, está precioso ¿Verdad? ¿Pero qué creen? ¿Sabes que está muy vistoso, muy elegante? Sí Pues algunos llegan a pesar hasta 30 kilos ¡Uh! Chequen esto Ceñidos corsets, fondos, faldas, polizones, amplias crinolinas, botas largas y guantes Son solo algunas de las piezas que forman parte del elegante vestuario de la telenovela Amor Real Modelitos que llegan a pesar hasta 30 kilos por su complejidad Híjoles, pues hay unas falditas Bueno, hay una botarga Y este, hay, hay tres faldas abajo Está el vestido que es de dos piezas ¿Pesa señora? ¿Pesa tantas cosas? Sí pesa Sí, sí, es bastante pesadito, sí, cómo no Porque esta tela es un poquito ligerita, pero por lo general son telas bastante gruesas Y sí pesan, cómo no Las actrices llegan mínimo un par de horas antes para su arreglo Algunas de ellas, como Ana Mártir, no son siempre presas de las apretadas fajillas No, corset no, qué barbaridad Pero este, pero pues son muchas telas Son muchas telas bordadas Es mucho trabajo porque, mira, tiene florecitas Además es importante acostumbrarte porque si no, no te mueves como debe de ser, no, como debe ser el personaje Adela Noriega, protagonista de Amor Real Ha lucido más de una decena de elegantes atuendos Algunos con pedrería, otros más sencillos Amplios o de corte más recto Ceñidos en colores románticos o intensos Mangas cortas, largas, con encajes Y hasta su ropa de dormir resalta por su helgada comodidad Ella es Mónica Acer, diseñadora de Amor Real Quien compartió con nosotros algunos secretos de esta espectacular indumentaria Para la elaboración sí se lleva más tiempo Si es un, no es una boda o algo más elaborado Debes tardar hasta, no sé, como seis días Para la confección de un vestido ¿Cuántas personas participan en ella? Pues, mira, es Cielo, la cortadora Y tres de las niñas que trabajan con ella Que son las que cosen ¿Cuánto pesan? Pues, aproximadamente algunos, no sé, como 30 kilos Algunos, depende de la tela y todo lo que lleve el vestido Se quedaron con el ojo cuadrado, ¿verdad? Maya Michelle, por ejemplo Tiene que contar cada una de las piezas que utilizará Porque si no, seguro se le olvida una A ver, ropa interior, una y dos piezas Corset, tres El polizón, cuatro Las medias, cinco Las botas, seis Este, la falda Ah, no, el fondo, siete La falda, ocho El corset de arriba, nueve Los guantes, diez O los contamos por pies Porque cada uno requiere de tiempo de puesta, ¿eh? No sé, este, ¿qué más? La, el sombrero Los moñitos La joyería La bolsa La sombrilla Y seguramente algo me está faltando Debido a que cada patrón es exclusivo Las diseñadoras tienen todas las medidas corporales de las actrices Como en el caso de Adela Noriega Ya las tenemos Al principio se hizo una prueba Veamos que si le teníamos que meter un poquito Y conforme fue pasando el tiempo Ella iba adelgazando también Entonces, pues también le vuelves a tomar otra medida Hasta que le quede perfecto De acuerdo con algunos cálculos El precio de cada vestido asciende a los veinte mil pesos ¿Alguien quiere uno? Para la oreja, Hatsiri Sánchez Adoradores de amor real ¿Sabes qué a gusto llora Adela Noriega? ¿Saben cómo le hace? ¿Cómo? Ahí está Y estoy viviendo su vida Y me entrego en cada escena Y lo vivo realmente, ¿no? O sea, ¿cómo estaría Matilde en este momento Que la corre el marido? Bueno, pues con un sufrimiento terrible Entonces, creo lo que estoy haciendo Lo hago con honestidad, con verdad Y sobre todo con mucho amor Para el público Que es lo que se merece, ¿no? ¡Fuera! Pues ahorita es un momento muy difícil Para Matilde es un momento muy triste Donde le van a tocar vivir cosas muy dolorosas Pero, pues yo espero que ya que pase todo esto feo Triunfe el amor La adorada Cris nos cuenta Qué tan cansada es interpretar escenas de lágrimas en amor real Agota muchísimo, mira Y de repente me tocan días Donde tengo que llorar Pues casi todo el día en las escenas, ¿no? Y termino Es mucho agotamiento Sobre todo mental, ¿no? Termino súper agotada Súper cansada No creas que es así como 5, 4, 3, 2 y ya No, o sea, hay todo un trabajo interior Todo un esfuerzo ¿Y qué hace para relajarse? Entonces sí termino el día, la verdad Muy cansada Entonces llego a mi casa Que es la casa de todos ustedes Y un bañito de agua calientita Lo más relajada que pueda estar Adela Noriaga dijo estar feliz Por el éxito rotundo de Amor Real Y agradece la producción y a su fiel auditorio Sobre todo estoy satisfecha Porque sé que estamos haciendo un trabajo De muchísima calidad Un trabajo muy cuidado Y me siento satisfecha Porque sé que la gente está contenta Manuel Fuentes Guerra Habla en exclusiva para La Oreja Sobre qué sintió cuando por primera vez Hizo el amor con Matilde No era lo que yo esperaba Nunca ha sido mi ilusión Soy una gente que trato de no hacer lo que me hicieron No se dio como Como me hubiera gustado El hacendado nos confesó Que significó para él Que su amada aceptara dormir a su lado Es una especie de sueño Cuando ella está cerca Es algo que me lleva más allá De lo que pienso Yo creo que por eso No puedo mantener la mente fría Cuando se trata algo de ella Es por eso lo que me Provoca de momento Salirme de mis casillas Por momentos siento que Le gusta estar conmigo Lo percibo Y por momentos cambia Con una actitud que no entiendo Yo creo que lo que le hace falta Es paciencia y comprensión Respecto por qué le habló De una forma brusca a Matilde Cuando ella le dice Que sería bueno para su relación Tener un hijo Desvístete y métete a la cama ¿No quieres un hijo? Pero no así Entonces ¿cómo? No me quieres Ni siquiera te gusto Cuando le planteé lo del hijo Fue buscando lo mismo Buscando el que ella me dijera ¿Qué le pasa? ¿Qué le sucede? ¿Qué quiere? Obviamente yo no quisiera tener O dar vida A alguien que tuviera un pasado Como el mío Lo que sucede es que De momento pierdo la paciencia Deseo tener una familia Deseo que ella esté feliz Deseo antes que nada Verla feliz Y después, claro Tener una familia con ella Es el amor de mi vida Para la oreja Bueno pues tus compañeros Todos los camarógrafos Te super ayudan En el caso de Mónica Bueno pues está el pendiente De que tenga El toque fino Alejandro Frutos está checando Las tomas De que no haya nada Que pues pueda ser agresivo ¿No? Para esa hora en la pantalla Sin dejar a un lado Bueno pues esa pasión Y el romance Que están viviendo ellos Que es fuerte Mucha cachondería Han mostrado Matilde y Manuel Los cuales se ven Y se les enciende la sangre Yo creo que se han hecho Escenas muy lindas Con mucho amor Con mucha pasión Para el galán de la historia El contexto en el que Se desarrolla la trama Ayuda para que se vea Más impactante Yo creo que por la historia Por lo que se maneja detrás A lo mejor de momento Resultan más sensuales Que es a lo que tú te refieres ¿No? Tal vez con una Aunque a lo mejor Sea menos de lo que se ha visto Algunas veces Tienen a lo mejor Una proyección Mucho más Fuerte en el sentido De esa sensualidad ¿No? Si nuestra memoria No nos traiciona Creemos que esta es la primera vez Donde vemos a la diva De las telenovelas En escenas tan candentes Es un personaje Como tú bien lo mencionas ahora Más pasional ¿No? Que de repente A lo mejor en algunas otras novelas Pues no habíamos tenido escenas Tan Pues tan llenas de pasión ¿No? Aclararon que los dos se apoyan Y se respetan mucho Lo que los lleva A una química perfecta En la pantalla chica Para la oreja Gerardo Alfaro A mí me encantan Esas escenas La mejor De las mejores actuaciones Que le he visto a ambos A Fernando Y a darle un aplauso Y bueno Chris Martz vive todos los días Una locura Por las mañanas Graba en la telenovela A martes Mi pecado Con don Ernesto Alonso Y por las tardes Cambia de siglo Y se convierte En la esposa sumisa Pilar En amor real Así es Ya empezamos las grabaciones De la telenovela Del señor Ernesto Alonso Y aquí estamos Hoy por la mañana Trabajando Este Con un look Totalmente diferente Al de amor real Aquí Es mi foro De ahorita Tuve llamado A las 7 de la mañana Esa gente que está ahí Esa es la producción De Ernesto Alonso Y Aquí Grabo amor real Tengo llamado A la 1 de la tarde Pero eso no es todo La rubia actriz Sufre con los cambios En su cabello En la telenovela No querían que fuera Tan güera Como amor real Entonces En esta parte De aquí En las mañanas No sé si alcanzan a ver Esto está más oscuro Como yo todavía estoy En secuencia con amor real No me pueden pintar el pelo Entonces Estas partes De los lados Me ponen Un mus Con color Para Para que se vea Un poco más oscuro Y luego me ponen Una cortina Que es larga Que es de dos colores Después de grabar Como Renata En Amarte Es mi pecado Ingrid tiene que transformarse Y esto ocasiona Estragos en su cabello Se me ha maltratado Muchísimo Ya tenía Tenía un cabello Muy bonito Muy cuidado Después de pasar Por las manos Expertas De las peinadoras De Televisa La actriz Queda lista Como Pilar ¿Qué tal? Es un día de locura Pues sí Es algo totalmente diferente Creo que ya vieron Más o menos La elaboración Del peinado Totalmente diferente Esto lleva No sé Como una hora Hora y cuarto Hacerlo Para la oreja Norberto Campos Todos ellos Todo este público Nos llenan el corazón Me llenan el corazón De amor De tantos sentimientos Tan bonitos Y de verdad Les agradezco En el alma Que me vuelvan a dejar Entrar en sus casas En sus hogares En su corazón Así reaccionó De la noriega Ante las muestras De admiración De los ganadores Del concurso De amor real Estaban encantadas Y ya sabes A unas no les quedaba El vestido Porque les quedaba Este apretadito Pero no sé Sumían la panza Así A mí este sí Ya me quedó Ya me quedó Y la emoción De compartir Con mis artistas favoritos Los ganadores De una escena Con el elenco De la telenovela Grabaron Tres escenas De la historia Y de repente Dices Wow Como hay gente Que se preocupa Por estar cerca de uno Se preocupan Por tu trabajo Bueno se vuelve Un momento mágico Tú les regalas algo Y hoy ellos nos están Regalando a nosotros Un momento y un espacio Yo creo que el único Modo que tenemos De agradecer Que estén con nosotros Y que nos sigan Y que nos apoyen Y que se tomen el tiempo De ver nuestra historia Y de decir Que es una buena historia Y que les gusta mucho Yo creo que solo se paga así Conviviendo Y pasándonos un rato Para mí fue excepcional El podernos vestir así Y convivir con los actores Generalmente El aspecto de los extras Se descuida muchísimo En otras producciones Este Y hay que recordar Que aquí es el 50% De la propuesta Es como entrar A un mundo mágico Porque es totalmente Alejado de la realidad Con información De Monserrat Rivera Para la oreja Eduardo Carrillo ¿Lamorada? ¿De quién? De un hombre bueno Inteligente Pero que no tiene El dinero que usted quiere Esperanza Adolfo regresa Ignacia La próxima semana Ya estará aquí Pero también intriga Y a veces A mi luz Te amo con todo el alma Amor real En verdad lo conoces Este lunes Gran estreno